Juan Carlos Menjía recibe suspensión de 80 juegos en Grandes Ligas. Hola, hola, somos Nación MVP, les saluda Narviguerra, como siempre, un gusto encontrarnos por acá. Queremos agradecerles su apoyo y que nos hayan permitido llegar a los 100.000 suscriptores. Pero también debemos recordarles que si no se han suscrito, pues ahora es el momento, solo tienen que darle clic a la palabra suscribirse, es totalmente gratis y así nos permiten seguir creciendo como canal y nos muestran que nuestro contenido les gusta y les informa. Dicho esto, vamos a comenzar. El relevista dominicano de los cerveceros de Milwaukee, Juan Carlos Menjía, se convirtió en el segundo jugador de ese equipo en recibir una suspensión de 80 juegos, en un lapso de seis semanas, cuando Major League Baseball anunció que el dominicano sería disciplinado de acuerdo al Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de la Liga. Mejía arrojó positivo por el esteroide sintético estanosolol, según indicó MLB. Su suspensión será efectiva de inmediato. Igual que el receptor Pedro Severino, quien fue suspendido justo antes del día inaugural, la penalidad de Mejía es sin paga y no podrá jugar durante los próximos 80 juegos de temporada regular, más los play-offs de esta temporada 2022. Mejía es el cuarto dominicano que ha violado el protocolo en 2022, uniéndose a Dani Santana, Richard Rodríguez. Ambos dieron positivos a Boldedona, otro tipo de esteroide anabólico, y a Pedro Severino, como ya les habíamos comentado, quien dio positivo a Clomifeno, una sustancia utilizada en hombres en tratamiento para la fertilidad. Mejía se encuentra en su segundo año de carrera en Grandes Ligas y el primero junto a Milwaukee. Este año solamente había lanzado en dos partidos y trabajado a lo largo de 2.1 entradas de labor, donde toleró seis carreras limpias, lo que se traduce en una abultada efectividad de 23.14. Había ponchado a un solo bateador y otorgado cinco transferencias. De acuerdo con estadísticas ofrecidas por la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas, desde el 2005 hasta la fecha, el 10.3% de peloteros dominicanos han sido suspendidos, 67 jugadores en 17 años, por uso de sustancias prohibidas. Dos de ese grupo fallaron el protocolo en tres ocasiones y cinco lo hicieron en dos oportunidades. Dicho número representa el 43% de todos los suspendidos desde que el protocolo entrara en vigor y es el porcentaje más alto entre todas las nacionalidades. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos un like y un comentario y compartir este video. Gracias y bye bye.